Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Pero tú no sabes que yo te quiero mucho, mucho más Un día sin querer, de ti me enamoré Y de ese día no vivo más No sé por qué la vida siempre me juzga con un cariño así No estoy soñando, tú eres la realidad, eres para mí Yo sé que sufriré, no tengo que esperar A que tú un día te mires a mí Y de ese día procurar, poderte olvidar Estás enamorada, muy enamorada, muy enamorada